Hola, buenos días, me llamo Daniel y esta es mi madre, Evangelina, y esta es mi madre, y esta es mi madre, y os voy a contar un cuento que se titula Pinocho. Hola, buenas a todas y a todos. Pinocho, el carpintero Jefeto fabricó un muñeco de madera, al que llamó Pinocho, para su asombro, el muñeco empezó a hablar y a saltar alegremente. Jefeto le compró libros y lo mandó al colegio, acompañado de Pepito Grillo, un buen consejero, pero Pinocho prefería divertirse en el teatro de títeres. El dueño del teatro quiso quedarse con Pinocho, pero este lloró tanto que le dio unas monedas y lo dejó marchar. Camino de caza encontró al zorro y al gato, y sin hacer caso a Pepito Grillo, se fue con ellos. Lo llevaron al campo de los milagros y le dijeron que si enterraba allí sus monedas, se multiplicarían. El inocente Pinocho así lo hizo, y lo perdió todo. Una paloma le avisó de que Jefeto había salido a buscarle al mar. Pinocho fue a su encuentro, pero en el camino se cruzó con unos niños, que iban al país de los juguetes, y una vez más se dejó llevar. Allí jugó tanto que acabó convertido en burro. Al oír sus llantos, el hada buena se compadeció y le devolvió su aspecto de muñeco, pero le advirtió que cada vez que mientas te crecerá la nariz. Al fin, Pinocho llegó al mar y allí un tiburón gigante se lo tragó. ¡Qué sorpresa se llevó al encontrar a Jefeto en el estómago del animal! Aprovechando un bostezo del tiburón, lograron escapar. Cuando llegaron a la playa, sanos y salvos, el hada premió a Pinocho, convirtiéndose en un niño de carne y hueso. ¡Qué alegría para todos! ¡Ya! ¡Gracias!